Soy trainero alegre que a todos respeta pero por las malas mejor ni se metan el trailer mi amigo que nunca me deja pa' abajo y pa' arriba tendido me lleva saliendo de viaje sobran los colegas que sin compariente con vos sin problemas cuidado cachimbas y sus cachimberas el trainero alegre de repente llega no me ando con chismes aclaro las cuentas con unas catorces el agua el gorienta gozando la vida que aparte me pagan pa' que es mi oficina no ocupo corbata y buen arribo a los 20 sindicados mi compa Marquito Zapata puro Zapata Trujil y puro Reynosa Tamaulipas oiga de nada presumo no más lo que marca donde quiera que ando la aguja sin fallas el olor a llanta la brisa en mi cara bien amanecido bajando maltrata si algún día mi vida la dejo en el tramo por mí no se apuren me fui disfrutando no más no me lloren que estoy escuchando cántenme canciones los cracks son sonando nacimos, morimos y nada te llevas no te guardes nada estando en la tierra mi vida, mi trailer y las carreteras el trailero alegre deja la frecuencia estamos de ocho parientes